En este canal hemos hablado en varias ocasiones sobre los Looney Tunes, por si quieren ver esos vídeos se los dejo aquí arribita o en la descripción, sin embargo hoy toca hablar de una serie que tenía ganas de comentarles, así que acomódense, prepárense que hoy vamos a ver New Looney Tunes. Esta serie originalmente fue anunciada en el año 2014 y era conocida como Wabit y fue ya estrenada en el año 2015 en el canal de Cartoon Network y no fue sino hasta el año 2017 que el nombre de The New Looney Tunes se hizo presente para esta serie. Esta serie es una especie de vuelta a las raíces de lo que originalmente fueron los Looney Tunes, porque debemos tener en cuenta que antes de esta serie teníamos a El Show de los Looney Tunes, la cual abandonaba sus raíces y renovaba a estos personajes a una manera de sitcom, cosa que no estaba mal, pero a muchos como que no les gustó y a otros sí, bueno ahí dependía del gusto de cada quien. Así que con esta serie pretendían regresar a esos orígenes, pero también queriendo renovar a los personajes y en parte lo lograron. Posteriormente llegó la serie de Looney Tunes Cartoons, que esta sí que logró ser ese regreso a los clásicos de estos personajes y que también pueden encontrar en este canal porque ya le hice un vídeo respectivamente, pero retomando les iré explicando por qué lo hicieron bien pero con detalles que se notan no tan bien. Además tenemos que se agregan a nuevos personajes que vienen a ser amigos de Vox, como dientes, la ardillita y una versión infantil de pie grande, los cuales me parecieron interesantes, sobre todo la ardilla, esa me ganó desde que ella y Vox se pusieron a pelear contra esos ninjas cuadrados. Y obvio, así como hay nuevos personajes, también Vox se enfrenta a nuevos villanos, pero no sin la ayuda de sus amigos. Y no se preocupen porque también tenemos a los Looney Tunes clásicos. New Looney Tunes nos presentará diferentes historias donde aparecerán los personajes de los Looney Tunes, pero más en específico el que sobresaldrá será obviamente Vox. Tendremos diseños que intentarán asemejarse a los originales, pero con algunos cambios y las historias que se nos presentan intentan ser una versión clásica pero apegándose a la era actual. Es decir, lo que veremos serán situaciones donde Vox, haciendo uso de esa suerte que tiene, saldrá librándose de situaciones random donde se le sea puesto, evitando clichés clásicos como las caídas típicas de un yunque, pero solo lo sustituyen con otro objeto más moderno, lo cual, no sé, pero hace que el chiste sea el mismo en mi opinión y se vuelva el mismo cliché que querían supuestamente evitar, pero al final de cuentas no es nada que afecte. Y también tenemos a Vox siendo perseguido por Sam Bigotes, que por cierto su diseño es algo que en lo personal no me gustó del todo, esa banda negra que tiene puesta como que no le queda, pero volviendo las personalidades de los personajes, las noto como un 50 de los clásicos y un 50 del show de los Looney Tunes, y digo esto para que tengan una idea de cómo es que son, o a qué se asemejan más los personajes, no porque sean tal cual esas personalidades. Sobre esta serie también he llegado a escuchar que es muy mala y que los personajes se ven fatales y que no tiene sentido nada en esa serie, y bueno, debo decir que esto no es del todo cierto, no es una mala serie, solo que en lo personal, mientras más avanzaba en los capítulos, más se me asemejaban al show de los Looney Tunes, como si fuera una especie de versión 2.0, a veces hay chistes forzados que pueden dar risa o no, sobre todo en exageraciones de los personajes en algunas ocasiones, pero no es ni la primera serie ni la última que lo hace, y sobre su animación, de principio sí resulta algo extraña, pero así como que sea, uy lo peor de lo peor, pues no, o que se llegue a similar a Thundercats Rare, la verdad es que no, tampoco, nada que ver. Al final de cuentas, eso también dependerá de los gustos que se tengan y si eres más de este tipo de animación o no, ya que como les mencioné, puede resultar diferente al principio, pero nada que no hayamos ya soportado anteriormente con otras series que realmente si su animación dejaba mucho que desear. Así que una vez dicho todo esto, me encantaría ahora saber qué tal les pareció esta serie de los Looney Tunes, la llegaron a ver, no la llegaron a ver, les gustó, no les gustó, no olviden dejarme su opinión aquí abajito en los comentarios, yo siempre las leo y las intento responder, así que estaré muy al pendiente. Y sin más, espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse, dejar un like, una suscripción y en caso de que se suscriban, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que esté subiendo, cuídense mucho y yo los veo en el siguiente video, adiós.